Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí muy afortunado y muy agradecido por la invitación aquí a celebrar a todos los artistas mexicanos. Cuéntanos, ¿qué significa la telenovela para Roberto? ¿Qué es lo que estamos hoy celebrando? Te puedo decir, yo crecí con esto. Soy de una familia típica mexicana donde todas las cenas eran la novela de las nueve de la noche. Entonces yo crecí viendo a todos estos grandes artistas que hoy puedo decir que tengo la fortuna de trabajar junto con ellos y muy feliz. ¿Tú telenovela favorita? Me acuerdo mucho de la de Estilando Amor. No sé por qué se me vino ahorita esa a la memoria, pero antes de que yo fuera actor, me acuerdo de esa telenovela. Oye, ¿cómo ves que Televisa es una empresa que inicia hace más de 60 años con este género y ahora ya puedes trabajar en uno en otro y venir esta apertura? Pues mira, por un lado es una gran ventaja para todos los colegas ya que hay muchos, somos muchos en el medio y creo que lo que bien dices, lo que bien inicia bien termina y pues ahorita esta amplitud al no cerrarse solamente a una plataforma o a una televisora, pues primero que nada le da trabajo a gente, a colegas, actores y pues segundo pues tiene la gente más contenido. Entonces creo que estoy a favor de eso. ¿Y tu experiencia en la casa de los famosos de Telemundo? Sí, pues una gran experiencia, creo que única en la vida. Pocos pueden tener esa experiencia donde te graban las 24-7 y sales y te puedes ver, ¿no? Entonces, una gran experiencia. Oye, Roberto, y ahorita que está en la casa de los famosos dos y que están ya en las últimas semanas, ¿tienes algún gallo para ganar? Pues mira, siempre, siempre, desde que entró Servoni le dije, carnal, échale todas las ganas, disfrútatelo, sí platiqué con él, sí le pasé dos, tres tips y pues creo que lo está haciendo bien, fue muy auténtico, creo que la gente lo quiso, de repente ahí escuchaba que lo comparaba la gente conmigo pero pues es que necesitaban a otro Roberto Romano, no, 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 no. ¿Y Roberto Romano repetiría la experiencia de estar en algún otro reality o ya no? Fíjate que hoy me quedé pensando eso justamente cuando me estaba bañando, dije, a ver, voy a ir ahora a la alfombra roja que me van a estar preguntando, seguramente van a decir de la casa de los famosos Y no sé por qué se me vino a la mente Si llegaran a ser una tercera O una casa en los famosos Donde junten a todos Igual sí me lamentaría, ¿no? A ver qué tal Creo que la gente cuando me sacaron Me quería de regreso Entonces a ver qué tal ¿El momento favorito de la casa de los famosos? Pues cuando entré y cuando salí Creo que ese momento De cuando entras y empiezas a ver A todos tus compañeros Y a ver todas tus cosas Y cuál vas a localizar tu cama Y todo eso creo que es padre ese momento Muchas gracias Muchas gracias, Rod Muchas gracias